Extrañas grabaciones captadas por testigos o cámaras de seguridad se viralizan en plataformas de videos y causan una gran repercusión. Situaciones de terror que jamás desearemos experimentar son captadas todos los días. Desde aperturadora figura dentro de un garaje a un ovni sobrevolando por encima de ellos, son algunos de los videos que veremos hoy. En este nuevo top presentaremos 5 inexplicables y aterradores sucesos que han sido captados en videos. Número 5 El siguiente fenómeno lo vemos desde el monitor de una cámara de seguridad. Ocurrió en un hotel del que un trabajador habría sido víctima de un fenómeno paranormal. El hombre se encontraba recogiendo unas sábanas cuando detrás de él se puede ver que un carro de mantenimiento comienza a moverse y luego una puerta que se abre sola. Tras esto, el testigo sale escapando. Veamos el video. No, pues ahí voy de entrando, vea. No me he cuidado. Y entonces paso yo a coger las sábanas ¿Cuánteles? Hasta comienzo a cortarlas porque me pierdo. ¿Y a qué le voy yo? No, entonces no ves que yo estoy ahí parado y todo eso y estoy recogiendo las sábanas. Se me era la puerta y ya yo arranco. No, yo no sé, pero yo... Uy, eso también se cayó ver. Se cayó una cosa ahí, no yo pueda, no vuelvo, le digo, me he amarrado. Número 4 Esta grabación es un viral de TikTok y ocurrió sobre la calle en horario nocturno. Una persona capta el extraño comportamiento que tiene un perro que se encuentra en la entrada de una casa, moviendo sus patas delanteras de una manera perturbadora, que el mismo testigo pregunta si eso es normal. Algunos usuarios incluso comentaban que podría ser un nahual. En México, se considera nahual a los brujos, que tienen la capacidad de transformarse en animales. Veamos la grabación. Número 3 El siguiente suceso es captado en el garaje de una casa. Una mujer se encontraba grabando desde la casa del frente, lo que estaba pasando con el fallo que ocurría con las luces dentro, que se encendían y apagaban, y también se puede ver la silueta de alguien o algo que se encontraba dentro del garaje. Igual pudo ser el dueño del hogar. Sin embargo, la sensación que tuvo esta mujer fue de algo extraño e incluso se va acercando poco a poco, mientras esta figura continúa moviéndose rápidamente dentro del garaje. ¿Qué demonios crees que sea esto? ¿Algo paranormal? ¿Algo paranormal? ¡Gracias! Número 2 En este puesto tenemos un extraño fenómeno captado sobre una montaña donde aseguran que brujas estarían merodeando realizando actos satánicos Sobre el cerro una misteriosa luz se son captadas y del que los pobladores de la zona aseguraban eran brujas Hay una grabación que incluso les alumbran con potentes reflectores donde supuestamente estarían estas presencias y aunque la grabación es captada desde lejos se puede ver una silueta de alguien Veamos el video Gracias 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 Número 1 Esta grabación fue captada en el bosque donde aseguraban que un ovni se encontraba volando por encima de ellos Los testigos son un grupo de amigos que estaban en el campo explorando cuando aseguran que un objeto se encontraba sobrevolando por encima de los árboles En las imágenes En las imágenes en ningún momento se puede ver algún objeto y tampoco se escucha ningún ruido que pueda ser de un helicóptero o incluso un dron En todo momento enfocan hacia arriba Veamos la grabación ¡Qué maldita! ¡No! ¡No! Y esa mamá está arriba de nosotros ¡Aquí la verga! ¡Guay! ¡Anda arriba de nosotros! ¡Cuál es un recono! 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 ¡Eso es un recono! Wey, wey, ahí está, ahí está Wey, wey, está volando aquí arriba de nosotros No seas cabrón, wey ¿Cómo es o qué? Es una puta r... r... Uy, ¿Para dónde vamos? ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¿Para arriba? No, wey, vente No, hay mucho olvido No, 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 no conifín ¡No, vale, no, no! No sé, ya se vayan mal angry. ¿Ves? Dame el chocolate Güey, pero que mamada es ¿Ya se fue? Oye, digo que si, güey, nomás está dando vueltas encima de nosotros Oye, Lesslie se hizo muy fuerte ¿Ves? 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 Viene de arriba ¿Ves? No ¿Ves? 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 Gracias.